Es jueves, 7 de septiembre del 2023, les habla el menólogo Antonio García. La hora de grabar este video son las 5 y media de la tarde, hora local en el Caribe. Y este video lo estoy grabando para hablar del huracán Lee que se ha fortalecido en un poderoso huracán de categoría 4 y actualmente tiene vientos máximos suscribidos de cerca de 30 millos por hora. Así que durante las últimas 12 horas hemos visto un proceso de intensificación muy impresionante en relación a este ciclón y definitivamente es algo increíble en el momento de poco su regla se distribuye a este tipo de fortalecimiento en esta región del Atlántico. Así que esto coincide muy bien con lo que se había hablado durante los últimos días en donde las condiciones en esta región del Atlántico iban a estar sumamente favorables para fortalecimiento. Atento mi gente, vamos a estar atentos a este ciclón. Rápido del huracán Lee. Y de hecho, el fortalecimiento del huracán Lee en el huracán de categoría 4 es la tercera vez en récord en donde hemos tenido 3 huracanes de categoría 4 y 5 y 7 de septiembre y esto solamente había ocurrido en el 1933, 2004 y 2005. Para la prevención, estas temporadas huracanes fueron extremadamente activas en el Atlántico. Además, ahora se está pronosticando que el huracán Lee alcanzará la categoría 5 en vientos máximos sostenidos de 165 millas por hora. Y ahora mismo, muy bien, las huracanes se están volando en dirección hacia el huracán para estimar con mayor precisión la intensidad que tiene y muy probablemente encuentre vientos que sobrepasen las 130 millas por hora. Y cuando vemos la imagen de satélite de infrarrojo, podemos ver que la estructura del poderoso huracán Lee continúa mejorando según pasan las horas. Estamos viendo el desarrollo y movimiento de todos los cuadrantes de un área densa del tonado sin lo cual son indicios de sistemas que están a punto de convertirse en huracanes de categoría 5. Y además, en el imagen de satélite visible, también podemos ver como la pared del ojo tiene mucha actividad de rayos y estos son características en donde solamente se ven huracanes de tal intensidad. Además, su riego es el centro de la cintura rápido, continúa durante la tarde y la noche de hoy. Al menos la primera situación, el centro de la cintura continúa su movimiento hacia el oeste del noroeste y debe estar avanzando sobre 300 millas al noreste del Caribe. Y en el momento de las 5 de la tarde, el Centro Nacional Huracanes no realizó ningún cambio de pronóstico de trayectoria. Aquí pueden ver que el tono de incertidumbre ha quedado muy lejos de la región del Caribe, sin embargo, recuerden que se espera un evento de horario fuerte, comenzando este fin de semana y extendiéndose hasta mediados de la próxima semana a través del norte de los entidades finales, las Islas Virgenes, Puerto Rico y República Dominicana. El evento de la cintura se dio cuenta de que puede provocar bastantes problemas de inundaciones y erosión postera. A largo plazo, se continúa proyectando que tomara un miro hacia el norte o el oeste y por el momento parece ser que no se estaría acercando a la región este de los Estados Unidos y pasando justo al oeste de la isla de Perú. Ya entonces, a largo plazo y para mediados de septiembre, estaremos atentos a ver si el Dracán Lee llega a regiones de Nueva Esforza, como nos muestra la gran mayoría de los miembros de la economía de Perú, o inclusive podría moverse también un poco cerca la región de Nueva Inglaterra. Bueno, pues eso sería todo por la actualización de este pronóstico. Desde su propia intensidad, el huracán Lee no estaría afectando directamente a zona de tierra. Así que en la región del Caribe, somos muy afortunados que tenga tomado esa película y que nos han ido pronosticado desde hace varios días. Ya entonces, mañana en la mañana, me cerraré un nuevo video para actualizar mi pronóstico y hablar de cualquier cambio que surja de mi pronóstico y ver cuán intenso logra ser el huracán Lee. Bueno, con esto me despido de ser entonces. Hasta luego.